Música Son las 7, 7 y 17 Miren señores, por ahí anda Por ahí anda el señor Daniel Antigua Déjame cambiar la música por aquí Son las 7 y 40 en este momento Y muy buenos días Señor Canita, ¿cómo está usted? Buenos días, al fin Conectados por Zoom Tanto que quería del principio que lo hiciera Bueno A veces Es simple Es simplemente que no funciona el Skype Y meterle mano al Zoom Por emergencia Para uno aprender cosas Ah, muy bien Mira Escuchándolos ahí Realmente estoy de acuerdo con tu último planteamiento En República Dominicana No se pasa hambre de ninguna forma Sin coronavirus Porque la gente resuelve cualquier cosa Y otra de las cosas que yo había Hablado en diferentes grupos Era que Nosotros no Yo siempre dije que no nos vamos a enfermar tanto Porque Nosotros comemos bien dentro de Latinoamérica Nosotros tenemos poco problema De De mala alimentación No todo el mundo come Igual tipo de cosas Pero todo el mundo come Porque aquí aparece la comida Como sea Si tú lo dices Y nosotros somos uno de los países De comida más orgánica A nivel general Porque nuestros ancianos La mayoría está todavía La mayoría Está en zonas rurales Donde no No se come mal Por más que queramos Decir comer mal Es No es verdad que no tiene acceso a A diferentes tipos de comida Pero lo que comen es bastante Rico Organizado Orgánico Exactamente Para usar una palabra moderna Exactamente Entonces eso A mí no me sorprende Que aquí no haya No hubo No hay Más personas Fallecidas Con respecto a esto Aún teniendo Un asunto De De muchas personas mayores Porque también El promedio de personas Que viven En las zonas metropolitanas Son edades más jóvenes Que las que azota El coronavirus Es una apreciación mía Nada de estadística Y todo eso Sino que Por mí me acaban Y yo dije tal cosa Bueno pero Se oyó correcto También ahí Bueno Precisamente esta semana Hay que hablar De la historia Que se hizo En una Aeronavegación Con respecto a El lanzamiento De Más seguido En los últimos tiempos El lanzamiento De la cápsula SpaceX Utilizada por La NASA Esta alianza Para llevar Astronautas A la Estación Espacial Internacional Porque Es un sueño Hecho realidad De Prácticamente Lo que la gente Dice que es Un loco Por un lado Un genio Se propuso Algo Lo consiguió Que es el asunto De la fuente Reusable Ya vimos Los lanzamientos Muchos seguimientos La gente se emocionó Mucho Como funciona El asunto Un paquetón De gente Se enteró De que eso existe Ahora Por el confinamiento Porque a gente No le daba mente A eso Oye Canita Al rico Todo le luce Canita Al rico Todo le luce Lo que él Inventa Está bien Para hacer lo que Le dé la gana Por lo menos Invierte el dinero En algo El Alfredo Si exacto Hay rico Que no va a hacer Nada Exacto Ahí está Está la Agencia Espacial Europea Trabajando En un cohete Reusable Porque funciona Era Solamente Para decirte Canita No sé Este cohete Dice Si tú tienes Si tú tienes Algún tipo De micrófono No es por ahí Que tú estás hablando Para que lo sepan De algún sitio lejos No estás recogiendo El audio De la computadora Exacto Estás hablando Mejoré ahora Estás hablando De algún sitio lejos No sé Ahora se oye mejor Habla ahí Habla ahí Vamos a ver Probando Porque no es del principio Porque tú sabes Que uno tiene una configuración Y después cambia la otra Si no No sé Ahora se oye un poco mejor Un poco mejor Está bien Pero es solamente Para que tú sabes Ok Solamente era para que tú Era solamente Para que tú lo supieras Y lo arreglaras No era para más nada Pero bueno Yo estaba tan concentrado Que no me di cuenta de eso Pero ahora se oye mejor Se oye mejor Se oye mejor Se oye mejor Ok bueno Me pasó lo de la otra vez Al principio Que tengo que mejorar eso De la experiencia Pero siguiendo con esa noticia La agencia espacial europea Hizo Una opción De De un cohete reusable Porque Funciona Y él Una de las mayores razones Por la que se Gasta tanto dinero En eso Es precisamente El Que los cohetes Hasta ahora Eran desechables O sea Vamos a ver Qué tal Si le va A la Agencia espacial europea Que es la contraparte Hasta ahora Estados Unidos Estaba utilizando Cápsulas De Rusia Para viajar Porque No habían desarrollado una Y apareció esta En una mezcla de Origin Volvi Y digo Lo de Lo que dice Alfredo Los ricos Porque esta es una alianza También en la que participa El dueño de Amazon Ay hombre Besos 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 Ay hombre Con el asunto De que también Desarrolla Ey Hay más cosas Que deberían de hacer Las reusables También Como qué Por ejemplo Los pamper Por ejemplo Que vengan Con material resistible Que tú Lo sacudes bien Y lo puedas Reusar Porque No quiero matarte Tu chiste No No Vuelve a los pañales No Pero eso es tela Eso es tela Esto tiene Un periodo Reusable Que tú lo usas Un par de veces Y después lo botas Pero Antes se lavaba Pero eso se usaba Eso se usaba Muchisísimas veces Hasta 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 dos hermanos Usaban los mismos pañales Los cuentos de mi familia Es que Los tíos pasaban Por el frente de mi casa Y lo más lindo Era ver todos esos pañales Tendidos Ya lo sabes Todo el que no lo lavaba Los pañales Decía que era lindo Verlo tendido Y había que hervirlo Había que hervirlo Había que hervirlo Había que hervirlo Terrible En una lata De aceite Que el sol Fue majado A la orilla Y lo ponía En un anafio A calentar Y lo hervía Para que pusieran Blanco de nuevo Normal Pero tú sabes Dímelo A propósito Del comentario De SpaceX Hay una Una miniserie En Netflix Se llama Historia Nivel 1 Yo no recuerdo Si Carmen lo compartió En Instagram El otro día O quien lo compartió Que está interesante Habla de diferentes Orígenes De cosas que nosotros Conocemos hoy en día Y uno de esos Es la carrera Al espacio Entre Estados Unidos Y Rusia Tú sabes que yo Muy interesante Para compartir Lo que perdí El interés La voy a revisar La voy a revisar ¿Tú le perdiste El interés ¿Por qué, Freddy? Le perdí el interés Porque vi La historia Del fast food De la comida Ay, hombre, sí Vi esa Y me dio Un sabor A Me dio un sabor A campaña Me dio un sabor A que está Influenciada Por la misma gente Que Porque hay unas cosas Que Hasta que no se terminan Los créditos Hasta que no se terminan Los créditos Tú no te das cuenta De que tú estás viendo Un documental De una hora y pico Del daño Que hace la carne De res Y que está Destruyendo el planeta Y entonces Tú te metes En una investigación Científica Con esta gente De una hora y pico Y tú dices Wow Yo tengo que dejar De comer carne Mañana Porque el planeta Se va a fuñir Y al final De los créditos Tú te das cuenta Que es la asociación De veganos De que Estás patrocinada Exacto Entonces Por eso Le perdí El interés Le perdí el interés Y no vi Ningún otro capítulo Cuando yo me di cuenta De que ellos Se fueron A Porque Tú me vas a presentar La historia De la comida rápida O tú me vas a decir Los efectos De la comida rápida Entonces Se me fueron En ese capítulo Se me fueron A que la obesidad Llegó con la comida rápida Y se fueron por ahí Y después terminaron En los hamburgues Vegetarianos Y dije ya Yo no Esto tiene Esto tiene como Un toquecito De campaña Y por eso No he visto más Bueno Hay Hay varios Hay varias Series En Netflix Que tienen Ambas vertientes Porque Tú puedes Verés Esa Ya Ya me Me predispusiste Porque Si Si está Patricionado Orientado Por ese lado Tengo que verlo Un poco más crítico No, no Pero mire Esa no es una palabra Esa no es una palabra De un lunes Las siete y cincuenta Me predispusí Me predispusí Predisposición Es una palabra No, sí Pero predispusí Bueno Es Chequénlo Porque Lo de la La comida rápida Yo creo que El primer episodio Pero después El segundo De la carrera espacial Después Como China llegó a ser Como China llegó a ser La potencia económica Que es O sea Está interesante Lo que hay que Chequearle Por internet O patrocinio A mí me gusta A mí me gusta Ver los documentales A mí me gusta Ver los documentales Imparciales A mí me gusta Ver los documentales Que no tengan Una ¿Cómo se dice? Sublimemente Una Una No Eso es la verdad La imparcialidad No existe Usted puede Tratar Ese objetivo Pero Siempre 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 Óyeme Donde el ser humano Pone la mano Pone su creatividad Pone lo que sea Va a haber un vicio A menos que sea Un periodista Pero de un nivel Y una cosa Que se haya mantenido En las montañas Alejado de todo Siempre hay Un toquecito De lo que tú tienes En la cabeza En tu subconsciente Siempre va a estar Dame 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 14 ejemplos Entrar ahora mismo A mi cuenta De Netflix Lo primero que me pareció Como su herencia Fue Historia nivel 1 Si 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 No Y puede Yo creo que Netflix no está Escuchando también Por cierto El otro día Me recomendaron Enmienda 13 Y lo estaba hablando Con la dichosa Y cuando abrí Netflix Lo primero que me salió Fue Enmienda 13 Yo creo que Netflix También no está Escuchando Está bien hecho Yo de nivel 1 Lo único que conozco Es una discoteca Que de ahí Me robaron un carro Entonces seguimos Con Seguimos con Yo no sé De dónde fue Que enganchamos No Netflix Netflix y SpaceX Ya Ya Pero Pero Yo iba para Netflix Como quiera O sea que está muy bien Pero dentro de los documentales Que pueden ver Que si Ya yo Ya yo lo vi todos Y me Me pareció Interesante mucho Y la vertiente distinta O sea En pocas palabras Es uno Que Te da Muchísimas Investigaciones Incluso Hablan del coronavirus Recientemente Con el Para 2000 Para marzo Marzo del 2020 Estaban actualizados Y está muy bien Así que revisen En pocas palabras Y el otro es Roten Ese es Roten Con dos T Fredín Hablan Roten Sí Habla Sí La comida Ese puede ser interesante Para ti Sí Yo lo vi No Yo lo he visto todos Hasta que me di cuenta Están jugando Con mis emociones Ah bueno Eso no Eso no No había una empresa Ahí en la independencia Mimbre y Roten No Y no hay un No hay un Trompetita famoso Roten Extrañaba Tus chitos malos Al marazo Mira Hay que matarlo Hay que matarlo Extrañábamos El segmento De tecnología Ajá 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 Está buena esa Ok Mira Tú sabes que se cumple 15 años De una de las series Más Vista En la historia De la televisión Que es Lost O Perdidos Ustedes recuerdan De Lost Claro Yo lo dejé Cuando comenzó A salir un monstruo ¿Por qué se perdieron ellos? Lost se perdió Como muchas series Luego de la huelga De los guionistas Se le fue como la guagua Cambiaron de guionista Y ahí Hubo problemas Con varias series No solamente con Lost También fue 24 Ahí Tuvo problemas También la otra Prison Break Tuvo problemas Que fueron las series Más emblemáticas Y Óyeme 2005 Fue la Última vez O la primera vez Mejor dicho Que salió Lost Que Hay gente Que la va a buscar Ahora Porque Como se cumplen Este aniversario Puntual Y le da mucho Mucha promoción A gente que se va a enterar De que existió Y la va a buscar Porque hay Un montón de Consumidores Que no le interesaban Esos productos Pero como Están en confinamiento Todavía Pues van a disfrutar De eso Entonces Una pregunta Ah por termina Después pasate una pregunta Dilo Dilo ¿De quién es? ¿A quién pertenece? ¿Quién es el propietario? ¿Qué empresa? ¿El dueño de TikTok? ¿Es China? Eso es chino Sí pero Está bien Pero Es chino Pero Es una empresa Es una persona El dueño ¿Quién? Todo lo que sea chino Es del gobierno Todo lo que sea chino Es del gobierno Es chino Ah Ah Necesita comunicar Necesita comunicar Con alguien Tú necesitas un teléfono Es algo No yo quiero saber Porque En vista De la repercusión Que ha tenido La aplicación En este tiempo Yo me imagino Que las acciones Y la empresa Han incrementado Su ganancia En un cuánto por ciento O sea Le están Le están pasando El rolo A todas las otras aplicaciones Oye Lo grande Lo grande Y que yo no entiendo Nunca de la humanidad Es lo siguiente Tienen TikTok Ahora que está pegado Pero entonces Para promocionar Su TikTok Tienen que irse a Instagram No porque Eso siempre pasa Eso siempre pasa Que tú enlazas Una aplicación con otra Eso es común Eso es Claro Pero tú Tú lo has Tú subes algo En Instagram Y le da A que salga En Facebook Y en Twitter Eso es normal Que tú enlazas Pero Para que la gente Visite Twitter Porque se supone Que tú en principio En una aplicación No tienes tantos seguidores Como ya tienes En la otra Entonces para que esas personas También vayan a seguirte A esa aplicación Entonces por eso lo hacen Pero el punto es lo siguiente En Del ejemplo que puso Dolphy Que tú enlazas aplicaciones El orden cronológico De la importancia De las aplicaciones Es vital Porque Resulta que la gente Está en una aplicación específica Un tipo de gente Entonces Lo que yo no veo bien Es que Si usted está en TikTok Tenga que subir El video de TikTok A Instagram ¿Por qué no lo hacen Instagram de una vez? Porque Instagram Oye que pasa Canita Instagram no tiene Esos filtros Ni tiene Todas las habilidades Que tiene el TikTok Es lo que va a pasar Como tú editas Un video en TikTok No lo No lo puedes hacer En Instagram Por ejemplo Si sucede a mí Con los niños Ese es un filtro Que utilizamos En Snapchat Que yo no lo consigo En otro lado ¿Entiendes? Yo entiendo esa parte Entonces tengo que subirlo A Instagram Ustedes se van a enterar Alfredo Tú te vas a enterar Quién es El dueño De TikTok Cuando tú leas La noticia De que le ofrecieron 500 billones De dólares Para comprar El TikTok Y unirlo A Instagram Si no Ahorita viene Más Fockenberg Y lo compra Exacto Ahorita Fockenberg Lo compra Y lo daña Le mete historia Pero es que Pero es que Lo que compran Las aplicaciones No es Lo que compran Las empresas No son las aplicaciones Mismil desarrollo Es la base De datos De usuarios Que están ahí Pululando Otra palabra Para el lunes A mí me gusta Pulular Sobre todo Las pululas Que son de queso Me gusta Lo que ellos quieren Para la pululación Cuando compran Una empresa Instagram Si Instagram Compra TikTok Lo que va a hacer Es simplemente Parar el desarrollo De TikTok Para que la gente Se quede en Instagram No No es eso No No necesariamente Pues te voy a decir algo Ahora en este Yo no sé si tú Has visto ese dato Cana Pero en En este proceso De cuarentena En los últimos tres meses Lo que ha pasado Es que la edad De los consumidores De TikTok Va subiendo La gente de más de 45 Va aumentando El porcentaje De población en TikTok Y los que lo utilizaban Que eran entre 15 A 25 30 Ahora son menos Entre 15 y 19 Eso era el niño De high school Que lo comenzaron Sí, pero Desde que Desde que Suben las edades En las aplicaciones Los que pululan En ellas Al principio Se van saliendo Porque dicen Ah, ahí está Mami con la aplicación Otra vez Se salen Mira El mejor avatar Yo a veces me siento Muy identificado Con memes Y ayer Como que me acosté Con cierto grado Como de De accomplishment Como es Como de logro De un logro Que hice en mi vida Sin yo quererlo Y hay un meme Que dice Los que aún No han hecho Un TikTok No han hecho Su avatar Y no han subido Fotos Con una macarilla Reúnanse Dioses Entonces Yo atento a chistes Soy un dios Soy uno de esos dioses Dice Karina Dice Karina Por aquí Además Instagram tiene Más restricciones De derecho de autor Que TikTok Pero un millón Ah no, eso sí Ahora te mandé Un TikTok ahí Para que vea Un chistecito Te lo acabo de mandar A ver si uso ese Para cerrar Lo chequeo No, no, no Este no lo usa Para cerrar Acuérdense Que Que China Es la madre De la piratería No me No me No me sorprende Que Instagram Tenga más Más restricciones De derecho de autor Según Sin embargo Sin embargo Tú puedes subir Tu TikTok Normal Según la La mayor fuente De información Mundial Wikipedia Es propiedad Es propiedad De ByteDance Y la aplicación Empezó en 2016 O sea Que tiene cuatro años Ya Se introdujo En el mercado Extranjero En el 2017 Y Está en 75 idiomas 150 mercados Y en 2018 Tenía 500 millones de usuarios Debe ir por los mil y pico Ya Ya eso va Ya eso va por los billones Ya eso va por los billones Señores Y eso es Buen chiste Alfredo Oye Lo grande que son Tres carajitos Que se juntaron En un sitio Diseñaron eso Y ahora se lo van a comprar Por cinco billones De dólares Exactamente Esa era mi duda Yo quería saber Si era alguien así Que se lo había inventado Y ahora ¿Por qué se lo van a comprar? Tú pues estás seguro Que se lo van a comprar Alfredo Y tú Y tú Haciendo nada en la casa Ahí estúpido Y no te creas nada de esto No fui ya Bueno yo por lo menos Lo estoy disfrutando Te mando algo De lo que estoy viendo ahora Mira No no Yo estoy hablando Te estoy tirando a ti Mi frustración De que uno De que uno se inventa Dice Karina Y no olvidemos Que TikTok Era Musical.ly O sea El propósito original De la plataforma Siempre fue diferente A Instagram Ahora Karina Yo te voy a hacer Una pregunta Instagram que es tan necio Y que tiene tanto derecho De autor Y que Y que viven Tumbando videos Y viven Reportando fotos Y que se yo Que Instagram ¿Cómo es posible Que hay Cuentas En Instagram Donde salen Mujeres No solamente En paños menores Sino hasta lavándose Yo necesito No 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 Yo me horroricé Anoche Cuando Fredín Me mandó Me enseñó un video Que habían mandado En un grupo de varones Que estaban Los varones Estaban horrorizados Mira cuando En ese grupo Que yo estoy En ese grupo Que es de los tigres De San Jerónimo Cuando yo En ese grupo Suben un video Y dicen Este mundo Se está acabando Que ahí se sube De todo Cuando ellos mismos Dicen Este mundo Se está acabando Ese video Eso no tiene Madre No no Déjame Mándate este Para que lo suba En ese grupo Ay Dios Tú sabes que yo Recibo todo Lo que existe ¿Verdad? Porque Dado mi trabajo Yo estoy en varios grupos Y lo veo todo Yo no lo abro Porque todos Porque si ya vivo No, no tengo que abrirlo Todos Entonces Yo sé cuál es ese video De una que está tatuada Que se supone Que ella Edique Un artista Porque ella Edique canta Y que si yo qué Ella se está Enjuagando su parte No, no, no Y lo que dice Pero Lo que pasa Es que los filtros De Instagram Están buscando Cosas específicas Y como ella no mostró Nada específico Exacto Que los filtros Anden buscando Pues Se puede hacer Todo tipo de cosas Y si La Freddy respondió No, igual Y si no Filtro automático Pues la gente Quien quiere Los reporta Entonces Después que los reporta Sus seguidores No lo van a reportar Exactamente Porque Si tiene Los algoritmos De Instagram Son En base a lo que La gente Está buscando Señor Pero nada Nada es más liberal Que Twitter Exacto Nada es más liberal Que Twitter En algunas cosas Déjame mandarte Este canita Para que veste Algoritmo Ok Tú estás amenazando Con mandar mucho Pero yo no he recibido Nada Si va a mandar Manda No Pues yo te mandé Jorge Jorge yo te mandé A ti Pero eso Eso no es Eso no es De tumbar Pero mira Ahora que Carmen Hice esa pregunta Yo leí esta mañana Temprano Que Instagram Estará trabajando A subir más Los filtros Para que El asunto De la publicidad Va a cambiar Mucho Porque Se está Publicando O utilizando Demasiado La plataforma Para publicidad De la que ellos No se benefician La aplicación Entonces Cuando tú estás Utilizando una aplicación Gratuita Ganando Tiene Con ella Usted tiene que decir Venga Ellos tienen que ser Me imagino Que dijeron Espérate un momento Porque Acuérdate La gente Lo viste No, no, no Escuchando No lo he visto La gente Existe la opción En Instagram De tú decir Que esto es una publicidad Pero la mayoría No lo hace Entonces Ellos se pueden Estar Agarrar Ellos se pueden Agarrar De eso Para empezar A preguntarle A la gente Y darle Warning Yo estoy haciendo Alfredo lo mencionó En la semana pasada Yo estoy haciendo Transmisiones En live ¿Verdad? Del programa Del programa de música De radio De canita al aire Y Uno de los principales Problemas es Problema no Porque realmente No es un problema Es una Es una medida Que yo veo correcta Es que Por los derechos de autor No te permiten Sonar la canción Completa Sí De hecho Su misma La misma aplicación Tiene la forma De tú compartir música Pero que está ya Preestablecido Por el productor O dueño De la canción Pero no pasa De un minuto Entonces Eso mismo Debe pasar Con la publicidad Hay muchas personas Muchos influencers Que tienen Una Que los posts El 90% De ellos Son publicidad Entonces Uno sigue A personas Yo no estoy diciendo Que la quiten Uno sigue a personas Pero Está bueno Ya De publicidad Que todo Es una publicidad Entonces Ellos van a obligar En un futuro No muy lejano De que si digan Que en ese momento Esto es publicidad Lo que tú Estés haciendo Ahora Yo te voy a hacer Una pregunta Canita O sea De verdad ¿Cómo es posible Que este nuevo Ejecutivo de cuenta Millenium No entienden No, no, no Espérate Es en serio Es en serio Lo que pasa Es que Yo tengo Un poquito De conocimiento De publicidad Gracias a que Yo estuve Estudiando Esa carrera Exacto Yo lo que no entiendo Es cómo Ellos No entienden Que mientras Más auténtico Y más orgánico Sea el anuncio Más alcance Va a tener tu marca Cuando tú pones Un anuncio Que se nota A 10.500 Legua Que es un Freaking anuncio La gente Le va a seguir Dando para arriba No me interesa Pero mientras tú Colocas el anuncio En la vida cotidiana De ese influencer La gente lo va A apreciar más O yo estoy equivocada No, mire lo que pasa Con eso Lo siguiente Que voy a decir Es responsabilidad Mía No del programa Para que se sepa El señor padre Del joven Fredín Que está ahí Murió peleando En este país Por la publicidad Mal llevada De las agencias Entonces Este país En particular Tiene Un porcentaje Muy grande De enllavadurismo Para colocar La publicidad Eso es verdad Ya lo sabes Eso es verdad Ah, no, no, no Así no Mencióname aunque sea Tren Porque así no Ah, pero Oiga el Fredotán El grupito Eso es todo Entonces Entonces ¿Qué pasa? Por más que tú quieras Que tú tienes razón Carmen Sabemos que tú Sabemos que tú Sabes de publicidad Los Millennial O como tú quieras llamarle Que están vendiendo eso No le importa un carajo Lo que mida un tigre Pero podemos decir Que no tiene que ver Con que sean Millennial O no Y podemos decir Que No, porque Espérate Es que es verdad Sangrando por la herida No, mi corazón Todo lo contrario Lo que pasa es Que la mayoría De esas agencias Publicitarias Mira No vamos a meter Un problema Parafrase Si la gente Si la gente Dejara trabajar A esos ejecutivos Millennial A los que son Millennial Y no todos Porque no Porque que sea Millennial O no No quiere decir Que tenga la mente abierta Y que sea Millennial O no Igual que sea un Baby Boomer No quiere decir Que se vaya a cerrar Con algo Entonces Es un tema Hay muchísimas cosas Que influyen en eso Como tú dices La autenticidad Con la que se presente Si es una marca Que va acorde Al estilo de vida Con esa persona o no Pero aquí La publicidad No en redes sociales En los medios tradicionales Aquí no miran rating Para poner publicidad Y eso no es de ahora Eso es de hace 10 años Cuando yo estaba Haciendo deporte En el 13 Con Alberto Pero te estoy hablando De cuando yo lo viví Yo personalmente lo viví O sea Por ejemplo Lo que pasa es que ese problema No es nuevo Ese problema viene Desde hace muchos años Exacto Ese problema se fue Fue creciendo A medida que le íbamos Soltando Y que la gente no entendía Porque tú no viviste Una época Donde las publicitarias Se acercaban A los programas Exacto Porque les interesaba Que su producto Tuviera ahí Exactamente Y porque ese producto Le iba a dar Y contrataban gente Porque después de un estudio Se daban cuenta Que esa persona Era la imagen Perfecta Y me voy a ir Y me voy a ir más lejos Claro Esa época la vivimos aquí Pero ya cuando tú empezaste Cuando tú empezaste En los medios Ya estaba todo dañado Exactamente Ya estaba Y me voy a ir más lejos En República Dominicana En el 8 de junio de 2020 O sea, hoy No hay una certeza De la medición De los medios tradicionales No hay No, no hay No hay Es verdad Mira Analiza la alarma La alarma de la mañana Tiene su Su medición de rating De nosotros Porque nosotros sabemos Cuánta gente se conecta Para oírnos en línea Pero también Cuando nosotros Abrimos las llamadas Y la respuesta Que nosotros tenemos De muchas cosas Nos da más o menos Un Una idea De cómo anda el rating Pero Olvídate de la alarma Y incluye Todos los programas De por la mañana Sí Chequea La colocación Y tú te das cuenta Que nadie está haciendo estudios Porque lo que debería estar Anunciándose En un programa De por la mañana No está Y tú preguntas ¿Y dónde están esos anuncios? ¿Dónde están los anuncios? Los anuncios Que te van a colocar Antes Yo recuerdo que antes Los anunciantes Hasta te pedían En la hora En tu programa Que pusieran las cosas Porque había un estudio Sabían que ahí A esa hora Estaban oyendo tal cosa Entonces uno Que viene desde atrás Uno dice Óyeme Pero de 7 A 7.45 Donde Los padres Están llevando A los muchachos El colegio Que nos están escuchando ¿Dónde están Los productos De ese target Que no lo ponen? ¿Dónde están los productos Del target Del que está entrando Al trabajo? Y eso ha llevado Eso no existe Voy a hablar Responsablemente Yo Yo voy a hablar Responsablemente Nosotros tenemos Dale Dale Habla responsablemente Carmen Yo te voy a decir algo Hay marcas Que colocan En programas Donde los niños No pueden ir en el carro Escuchando ese programa ¿Entiendes? Y este es un programa Estoy hablando yo No te habla Estoy hablando yo Pero yo te hablé general Pero yo te estoy hablando yo Porque he hecho Zapping Ahí no lo personalice Entonces Yo digo Pero es que no entiendo Porque si el muchachito Va en el carro Y dice Ay mira Yo quiero beber De ese jugo Por ejemplo Mami mañana Yo necesito que tú Me compres ese jugo Porque lo estoy oyendo ¿Entiendes? Pero está bien Pero es lo que yo estoy diciendo Pero es en general Tú oyes los otros programas Y tampoco Tú estás oyendo Una colocación De esos productos Es que no hay ni siquiera Es que hay cosas Que no hay ni siquiera Que medir el rating Yo creo que Alfredo fue lo que le dije El otro día Cuando yo hablo del programa Como yo hablo del programa Esto es un programa Con un target Primero que los papás Pueden oír Con los muchachos en el carro Y segundo Un target Que consume Yo trato de ver la cosa De forma objetiva Esto es un target Que escucha la alarma Que consume Que gasta Los otros programas De la mañana Cada uno Tiene su público distinto Cada uno Tiene su público diferente Pero este target Es de la gente De la mayor Donde la mayoría La mayoría de las personas Son personas Que producen Y que tienen presupuesto Un target premium Es este Entonces eso Yo no lo medí Yo no tengo ¿Y cómo pago yo Un proceso De rating? Señores Pero si estás Escuchar y analizar El contenido Estamos tarde Para un break A propósito De productos Bastante Que van con nosotros Y que Y que han estado ahí Vamos a hacer una pausa Y despedimos a Canita Cuando regresemos Bueno señores Seguimos Seguimos por aquí En la alarma De la mañana Bajo música Nos quedamos Nos quedamos alcalinizados Aquí Así mismo Ay dile otra vez ¿Cómo es? Alcalinizado Alcalinizado Ok Usted es ya una comunicadora Muy vieja Y usted lo que tiene que apuntar Su mención Escribirla para leerla Se me tramó la lengua Ahí Alcalinizado Alcalinizado La otra práctica Carmen Es que agarres un lápiz Lo muerde entre los dientes Y leas Un artículo del periódico Wow Ey Bien Debajo de la lengua Bien de Es como correr Es como correr No es Debajo de la lengua Adolfi No, no, no Te voy a explicar Por qué es debajo de la lengua Porque cuando tú lo pones Debajo de la lengua Es como cuando tú estás corriendo Con un blow en la mano Cuando tú no fuerzas Corres más rápido No, pero si tú logras decir algo Con un lápiz Debajo de la lengua Tú después puedes Raymond Pozo Va a ir diciendo un pellicueñón Con lo tuyo Es lo que te digo No, y además Te lo pones debajo de la lengua Y te da la temperatura También También Bueno Terminando el tema De De las De la publicidad De las redes sociales En general Pero sí Exacto Porque todo esto vino Porque tú decías que Por ejemplo En YouTube Tú no puedes promocionar Lo que tú quieras No Puede como aquí Que las redes Pues te compran publicidad Y tú Todo lo que tú quieras Lo anuncia por ahí Pero en YouTube Son súper necios Con eso Ahí va Porque realmente Las agencias Están haciendo También Ahí sí Ellos hacen la tarea Ellos buscan métricas Y entonces Colocan Compran publicidad En Facebook Y en YouTube Y ahí le dicen Dónde Qué segmentos Del público Colocarse Y en base A algoritmos Es YouTube Que decide Dónde ponerlos En reproducciones De videos Que tengan Que tengan La posibilidad De De Monetizarse Que tengan Publicidad Encino Entonces Ahí sí Ellos hacen la tarea Y que tienen que hacerla Porque las mediciones De las aplicaciones Y la publicidad De las aplicaciones De consumo Como masivo Como YouTube Como Spotify Y todas esas Y las páginas web Sí se pueden Medir con exactitud Porque son Cálculos matemáticos Entonces Lo que me llamaba La atención Que quería decir Al principio Es que en ese En ese segmento De público Sí se llevan De las mediciones Pero en las otras No No hay forma De medir En En medios Tradicionales No hay forma No Es muy caro No hay que Puede venir Cualquiera Entendido en la materia Y está invitado A También al programa Puede contactar A que nos explique Cómo funciona Eso sí Verdad Funciona Porque No hay forma De tú medir La radio Convencional Abierta Porque en República Dominicana No está Digitalizado No Hay forma Todavía No hay forma Que tú tengas Un software En Incrustado En una cajita En una muestra De mil cajitas Ok Perfecto Tienes mil cajitas Eso puede ser una muestra Pero ¿Dónde están las cajitas? ¿En qué segmento de público? Esto es lo mismo Que cuando te encuentran Es lo mismo Mira Hay dos cuentos Hay dos cuentos De De este país Uno Que es privado Porque nos sucedió A nosotros en privado A A Don Freddy Y uno Que mucha gente lo sabe Mucha gente lo conoce Lo que yo no recuerdo Es El nombre del programa Y la persona Si alguien que nos esté Escuchando Me puede confirmar eso Se lo voy a agradecer Para ponerle el nombre Porque a mí se me olvidó Pero Ese cuento Es de una persona Que tenía uno de los programas Más escuchados A mediodía Creo Ni siquiera de eso No me acuerdo De a qué hora Era Y entonces Él fue Él fue A vender Publicidad A un Un sitio Que Que vendía Licores Creo Algo así Y en ese sitio Le dijeron No, 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 no Pero que Mire En los ratings A usted no lo oye nadie Eso no Ahí no nos vamos a poner Porque no vamos a poner Nuestro dinero En ese programa Que nadie lo oye Entonces Cuando él se iba Él vio Que tenían Una botella de algo Que estaba en especial Y entonces Él Al otro día En el programa De él Que nadie lo oye Él anunció Señores Estamos hablando De un tiempo Donde no había Redes Ni nada Ni celulares Ni nada había Y él anunció Que en ese negocio Estaban en un especial Que por la compra De esa botella Te regalaban otra Y Y Ese mismo día En la tarde Lo llamaron Que Que fue lo que Él dijo Que tienen Un reguero de gente Allá Y ellos no tenían Ese especial Y era mentira Y le armó Un mardito lío Porque se le llenó Ese sitio de gente Buscando el especial De la botella Regalada Y le armó Tremendo lío Eso es rey Me gusta Eso es rey Me encanta Tenía que decir Que no fue él Porque él no lo oye Nadie No, no, no Él se lo hizo Ah, a mí no me oye Nadie Está bien Y otra cosa Fue Porque la gente Llegaba diciendo Que lo oyó Entra el programa Cuando Cuando se metió El asunto Cuando empezaron A atacar A Don Freddy De que ya Él estaba Desfasado De que Que si yo Que uno de los Uno de los principales De ese ataque Entiendo que está Preso todavía Entonces Empezaron a mandarle fuego Él fue uno de los Protagonistas De eso Que para que Van a buscar Una figura Como él Que si yo Que Lo acabó Entonces Él Dijo algo En el programa Que al otro día Fue primera plana En los periódicos Todo el mundo Estaba hablando De un comentario Que él hizo Entonces en la oficina Él dijo Pero mira Para estar Desfasado Y que ya nadie Me está poniendo caso Estoy en todos los medios Esta mañana Ajá Yo me acuerdo De eso Estoy en todos los medios Esta mañana Yo no sé Qué desfase Que dice este señor Eso es rating Eso es demostrar Yo nunca me he llevado De los numeritos Yo nunca me he llevado De nada Es de la respuesta De la gente De la que uno se lleva Por ahí andan programas Que son número uno Número Programas que son número uno Y no juntan Cien gente En un sitio Seguimos No llevan Cincuenta gente A Colombia Ni vainas Sí Es verdad Es verdad Que la gente No entiende Que el problema Con todo esto Es que hay que hacerle El trabajo Tú sabes Por qué la publicitaria Mide para pautar En redes sociales Porque está ahí Porque es fácil Buscarlo y hacerlo Exacto Exacto O sea Es el problema Es el problema Pero muchas veces No necesariamente Por eso Están dando En el target Correcto En el sentido En el sentido No, no, no Alfredo En el caso En el caso De social media Y de Y las aplicaciones El target Es prácticamente Muy satero Espérate Oye Déjame ponete un eje Ponete ejemplo A lo que quiero llegar No necesariamente Una persona Que estén buscando Para que haga cierta publicidad Conecta con la gente Porque la gente sabe Que no está promocionando Un producto Que va con esa persona Y lo buscan Y lo buscan Porque va acorde Con su edad El que está trabajando En la publicitaria O que va con el grupito De gente Que ya conoce Pero no es porque Conecta con la gente Con lo que está Señores Es que Hablando de los algoritmos En radio En publicidad Y en todo Debe ser el mismo No es la cantidad Es la calidad Aquí la gente Se siente en comunidad Mira Me acaban de demandar Un voice note Que hasta cierto punto Hasta me puso Medio contento Porque Tú sabes que En las redes No colocan Si no te están oyendo Y entonces Me acabas de decir Karina Justo cuando tú empezaste El cuento de la publicidad Metieron anuncio Aquí en Tuning Pero espérate Vamos a mencionar Cada uno Vamos a mencionar La palabra publicidad Vamos Publicidad No, no es por eso No, no te vayas por ahí No, no, no No, pero por ejemplo Por eso Se ha volcado Una cantidad de medios No tradicionales O mejor dicho Programas que tienen Programas de medios Tradicionales Que han Son tan Importantes Y tienen Y llegan a más público Con las plataformas digitales Que ganan más dinero En plataformas digitales Que lo que le colocan En plataformas tradicionales Ah no, sí Claro Entonces Eso Eso es lo que lleva A que Hay que decirlo con certeza Los medios tradicionales Hace un poco tiempo Hace como Uno más de dos O tres años Se reunieron Y dijeron Que eso no era verdad Que los medios digitales Iban a cambiar La forma de pensar De los tradicionales Sin embargo El cien por ciento De los programas Que estuvieron En esa reunión Están en forma digital Y están ganando más dinero Que de forma tradicional Entonces Exactamente Lo que quiero destacar Es que La cantidad de personas Consumiendo Porque lo que Lo que debemos partir Es para cerrar el tema De mi parte Lo que debemos partir Es que con la Un medio tradicional Por ejemplo La radio La televisión El periódico Físico Tú llegas Hasta Un límite Que es Donde Tiene alcance Ese medio Sin embargo A nivel digital No hay límites Porque hay Dos mil millones De personas En el mundo Consumiendo Por hora Medios Digitales Que no es No hay forma De llegarle Con medios tradicionales Lo que quiero destacar Es que Reitero Que en Nuestro país Así como 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 la comarca Que somos Es un asunto Meramente De dejarse Y tener Bueno Gracias Don Daniel Antigua Señores Nada Recuerden que el señor Canita está en las redes Ahí Daniel Antigua ¿Verdad? Sí Y recuerden que Este programa Se repite Un ratito Completo En Spotify Una de las plataformas Más grandes De comunicación Y de audio Del momento Y en todas Las distribuciones De podcast Está Alarma Radio Oh fresco Sí, sí Muchas gracias En Google Y aparece por todos lados ¿Verdad? Hacemos una pausa Hacemos una pausa Y regresamos Aquí en la alarma De la mañana Sí, señor De la mañana